Doctor Israel Daniel Peña Aguilar, cirujano dentista con especialidad en odontopediatría. Contamos con el mejor consultorio y la mejor atención, un lugar lleno de conocimientos para cuidarte a ti y a tu familia. Un equipo profesional altamente capacitado, gran infraestructura tecnológica y humana que se traduce en servicio de calidad. Trabajamos para conquistar su confianza, un lugar cómodo y seguro para toda su familia. Área climatizada para toda su comodidad. Tenemos la más alta tecnología innovadora de equipamiento, instrumental y bioseguridad. Sistema de ultrasonido para realizarte una excelente limpieza dental, libre de sarro y tártaro dental. Además, servicio de radiografías dentales como complemento de diagnóstico. No lo dudes más y consulta a la odontopediatra Israel Daniel Peña Aguilar. Panchito, la mascota oficial, te enseñará una buena técnica de cepillado. Además, te ayudará a escoger cuál es tu mejor cepillo, pasta y enjuague para cada integrante de la familia. No lo pienses más y sé parte de esta familia. Visítanos en Calle Libertad, número 20, entre Avenida Hermenegildo Galeana y Francisco I. Madero.